Todo es color entre tú y yo, cada día, cada sol, en la vida si le da, mi color, tu color, color titán. Libre es el color de la verdad, cuando pinto toda la felicidad, cuando marco los rincones de mi hogar, mi color, tu color, color titán. Todo el arco iris de tu corazón, con mis manos, a mis cosas, con mis manos, pinto estás, mi color, tu color, nuestro color. Titan Lux, Titan Export, Titan Lucky, Titan Silk, Sock de Titan, la marca de pinturas. Críos, hasta adentro manchan la ropa. Estas manchas tan densas como la saco. Para esa suciedad tan profunda, Gior doble activo. Gior líquido, necesitaré mi voz. No, me necesitas a mí. Giormática. Soy especial porque Gior es más denso. ¿Más denso? ¿Por qué? Porque así penetran los tejidos hasta adentro. Es verdad. ¿Qué espeso? ¿Lo ves? La nueva fórmula doble densa de Gior hasta adentro busca la suciedad y la saca. Perfecto. Limpia hasta adentro. ¿Lo ves? Gior doble activo limpia y blanquea hasta adentro de su ropa. Conmigo. Vuelven nuestros amigos. John. Taito. Sackleberry. Howe. Y el comandante Lazar en Loja Academia de Policía 5. Operación Miami Beach. Salga de la zona de baño. ¿Me ha oído? A veces llegar puntual a una cita puede resultar algo complicado. Menos mal que tengo un recurso que es todo precisión y seguridad. Mi Peugeot 205 GTI con sus 130 caballos de potencia. Lo siento querida, me he entretenido con unos amigos. Peugeot 205. Contigo, al fin del mundo. Me he entretenido con unos amigos. Me he entretenido con unos amigos.